Las obras hidráulicas serán prioridad en mi gobierno. Estaremos continuando con la obra del saneamiento de la bahía, así como la construcción de colectores pluviales para que no se den nunca más en Boca del Río estos estancamientos de agua como los que estamos percibiendo en estos momentos aquí en la Colonia Carranza, en la Plan de Ayala, en la Miguel Alemán. Sin duda es un reclamo muy intenso de la gente y estaremos trabajando para poder construir esta obra con la mayor intensidad, toda vez que es de la mayor importancia para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.